Música Érase una vez, en la soleada España, un pequeño chutillo de nombre Ferdinando. Música Oye, Ferdinando, ¿por qué no vas a jugar un rato con los demás chotos a darte testarazos? Pero Ferdinando sacudía la cabeza. Prefiero quedarme aquí, donde puedo estar tranquilo y oler las flores. Y como era una madre muy comprensiva, aunque era una vaca, le dejó que se sentara allí y fuera feliz. Los años pasaron y Ferdinando creció y creció y creció hasta convertirse en un toro grande y fuerte. Los demás toros querían ser seleccionados para las corridas celebradas en Madrid. Pero no Ferdinando. Le seguía gustando sentarse tranquilamente bajo el alcornoque y oler las flores. Un día llegaron cinco hombres con unos divertidos sombreros para llevarse el toro más grande, rápido y bravo, para una corrida. Música Todos los demás toros corrían resoplando y dándose testarazos, para que los hombres pensaran que eran los más fuertes y fieros y se los llevaran. Música Pero no Ferdinando. Sabía que no lo escogerían y no se preocupó. Así que se dirigió a su alcornoque favorito y se sentó. Sin embargo no se fijó donde se sentaba y lo hizo sobre una ventana. Música 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 Ferdinando corrió resoplando y embistiendo como si estuviera loco. Música Música Los cinco hombres lo vieron y gritaron de alegría. Música 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 Así que se lo llevaron para la plaza en un carro. Música Que gran día. Música Las banderas ondeaban y la banda tocaba. Música 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 El pasello comenzó de un modo inusual. Música 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 Primero entró la cuadrilla. Música 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 Y finalmente el toro. ¿Se imaginan quién era, verdad? Ferdinando. ¡Bravo! Le llamaron Ferdinando el Fiero. La cuadrilla corrió asustada. Los picadores también le temían. Y el matador estaba paralizado por el miedo. Cuando Ferdinando vio las bonitas flores, corrió al centro de la plaza. Y todo el mundo gritó, pensando que atacaría ferozmente al matador. Pero cuando llegó al centro de la plaza, se sentó tranquilamente. Y olió las flores. La cuadrilla estaba enfurecida. Los picadores más aún. Pero el matador era un auténtico volcán. ¡Vamos! ¿Qué te pasa, ese bravo? ¡Vamos, toro! ¡Eje! El torero empezó a hacer unas horribles muecas. Pero Ferdinando se quedó sentado, oliendo las flores. El torero estaba furioso. Hizo pedazo su espada. ¡Papaleó! ¡Se tiró de los pelos! Pero Ferdinando siguió sentado tranquilamente, mientras olía las flores. El matador le suplicó, ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Enviste! ¡A algo! ¡A algo! ¡Vamos! ¡Apácame! ¡Apácame! ¡Soy un desgraciado! ¡No he podido lucir ni mi capote, ni mi espada, ni nada! ¡Ay, madre mía! Así que llevaron a Ferdinando de vuelta al campo. Y por lo que sigue, sigue sentado tranquilamente, bajo su algornoque favorito, poniendo las flores, y siendo muy feliz. ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado!